Acompañado siempre de algunos hermanos cojones Hacer que la Semana Santa llegase a todos los rincones de Marchena Ese era el objetivo que se marcó Televisión Marchena hace poco más de tres décadas Bien es cierto que eso ya lo había conseguido la radio años antes Pero ahora el reto era diferente Había que conseguir que las imágenes entraran en vivo y en directo a través de las pantallas Y eso se logró en gran parte al empeño, entusiasmo y dedicación de José Antonio Pérez Parra El técnico de la Semana Santa de Marchena Fue el Domingo de Ramos de 1990 la primera vez que los marcheneros y marcheneras Pudieron seguir en directo la salida de la Hermandad de la Borriguita a través de la televisión Algo que en aquella época fue novedoso y casi un milagro al hacerse con los escasos medios Y la poca experiencia con la que contaba una entonces incipiente Televisión Marchena Los meses previos fueron días de muchos preparativos y pruebas Un trabajo coordinado por un jovencísimo José Antonio Pérez Parra Que ya mucho antes había hecho pruebas de emisión siendo un adolescente de forma amateur Su dominio del medio, sus ganas de innovar y su don resolutivo Fueron claves para que aquellas primeras retransmisiones y durante casi 30 años fueran posibles De forma autodidacta introdujo innovaciones técnicas en sonido Dio el salto de analógico a digital Introdujo la fibra óptica Comunicación entre cámaras y realización Hizo posible una cámara móvil a pie de paso Y hasta una simulación de cámara grúa en 1996 Entre otras muchas cosas Hoy en día no se entiende en nuestra Semana Santa Si las retransmisiones de radio y televisión Marchena Y Parra con su tesón y constancia lo hicieron posible Sin pertenecer a ninguna hermandad Se convirtió en una pieza clave de la Semana Santa de Marchena Y sin ser capillita confeso Estaba en todos los actos de la cuaresma Registrando grandes momentos con su cámara Su inesperada y demasiado pronta desaparición Nos ha privado seguro de un montón de innovaciones e ideas Que aplicar en el futuro a nuestra Semana Mayor No hay duda que para que una tarea de estas características funcione Hay que trabajar en equipo y muy duro Pero nuestro pueblo y nuestros medios de comunicación Han tenido la suerte de contar Con el ingenio y talento natural de José Antonio Pérez Parra Por eso siempre será El técnico de la Semana Santa de Marchena El técnico de la Semana Santa de May